... ... ... Hoy se celebra el día de la lucha contra el cáncer de mamas y además hoy se ha hecho una movilización en todo el país con la consigna de Ni Una Menos. Una reflexión sobre estas dos cuestiones. Sí, sin duda alguna, este día va a ser recordado como un día de lucha. Por un lado la lucha de todas las mujeres con su propio cuerpo y con los flagelos que uno tiene que afrontar a partir de las dolencias, en este caso el cáncer de mamas. Un cáncer que puede ser detectado a tiempo y esto es importante que las mujeres lo sepan y primariamente sean ellas quienes descubran dolencias en su cuerpo. Por otro lado, hoy todas las mujeres vestidas de negro. Esto tiene mucho significado, ¿no? El significado de la muerte, el significado de lo que estamos sufriendo en la Argentina. Por esto que día a día se incrementa cada vez más. Probablemente no sea que se incrementa mucho más la violencia, sino que ahora muchas más mujeres tienen la posibilidad de denunciar y tienen la posibilidad de que se visibilice cuál es la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres. Lamentablemente existen miles de factores determinantes en la muerte de una mujer en manos de un hombre. Y esto es lo que nosotros estamos combatiendo, ¿no? Desde cada uno de nuestros puestos de lucha. En el caso nuestro es de la función pública, tratando de llevar adelante políticas públicas que hagan a la prevención de la violencia contra el género.